Hola Marce, hola Marce, ¿cómo estás? Sí, yo quiero poner la imagen de otro lugar del mundo, de otro continente europeo. A ver, si nuestro director nos puede poner a pleno. No avances, no avances. Quiero un minuto que nos tomemos para agradecer la nota a Diario 1, porque justamente estamos por arrancar un nuevo Skype viajero y en esa nota, bueno, se habla de cómo ha revolucionado la pantalla, este espacio, no me salía, este segmento que tenemos desde la redacción, así que ha sido como un hijito para Marce y para mí, el Skype viajero, así que queremos agradecerle a María Echegaray, a la gente acá en el canal, a Paula Piquera, a Juan Quibar, a nuestros jefes, a Noelia, a Nieto, a Carlos Cortés. María Echegaray y... Lo dije, María. Ah, perdóname, no te escuché. No, queremos agradecerles a todos porque viene bien el reconocimiento. Sí, es verdad, es muy lindo. Esta mañana... Sí, es preciosa la nota. No sé si la pudiste leer, Juli, pero es preciosa, porque aparte no solamente nos hicieron una nota a nosotros, sino que buscaron los Skype, los que consideraron como más llamativos, que más gustaron, o que más pegaron y también los incluyeron, así que es preciosa la nota, así que el agradecimiento nos encantó, nos emocionamos mucho con la nota. Queremos así, por supuesto que la leímos y aparte me gustó, la compartíamos esta mañana en el grupo, charlaban, decían qué bueno que esté reconocido, ahí está, el Skype viajero, el segmento desde la redacción que revolucionó la pantalla mendocina, y felicitarla de mi parte a ustedes dos, que son las que lo llevan adelante, desde casa. De verdad, todo un equipo, todos nos ayudamos, todos colaboramos con contactos, al principio era más difícil, después la gente empezó a escribir, pero está lindo que lean la nota, que puedan repasar aquellos lugares que les gustó conocer a través de mendocinos y argentinos por el mundo. Y Marce, decirles, por supuesto que nuestros Skype están en el YouTube de Canal 7, Canal 7 TV, ahí pueden verlos si quieren también revivirlos. Sí, porque los suben todos, hay muchos subidos a Instagram, pero la mayoría están en YouTube, si los quieren ver, pueden ingresar y revivirlos. Y también decirles a todos los mendocinos que nos escriben, que la verdad que son un montón, que sigan escribiendo, que tenemos una agenda muy grande y que de a poquito vamos cumpliendo con los lugares, pero bueno, tratamos de no repetir, elegimos como para ir variando y vamos a intentar poner todos los más que podamos. Claro, y para no extendernos más, decir que este reconocimiento no es solo para nosotros, que en definitiva lo que hacemos es nuestro trabajo, sino para todos esos mendocinos y argentinos que han entregado todo lo que han podido en los Skype viajeros, poniendo crédito en su celular, saliendo del trabajo, recorriendo ciertas distancias para mostrarnos un lugar bonito. A ellos el reconocimiento y el agradecimiento. Sí, y porque en definitiva lo que nos muestran ellos es un lugarcito o su mundo en ese lugar lejos, como lo va a hacer ahora Agustín. Así que si les parece, vamos a ver qué nos ha preparado Agustín. Vamos a ir a Francia, a París. Pero escuchen esto, porque este Skype tiene esto de especial. Es que Agustín Sáez, que es mendocino, ha recorrido, mire, lo voy a leer, recién ayer nos asombramos con 30 y algo países de Pablo. Sí, 32. Tiene 26 años Agustín y ha recorrido en su corte edad 52 países. ¿Pueden creerlo? Te lo juro. 52, que muestre el pasaporte, Marcela. Ahí está, ahí lo vemos en pantalla. Ahí está Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, chica. Pero qué elegante. Gracias, Agustín, por este Skype. No, gracias a ustedes. Miren, les voy mostrando a poquito, voy girando. No, no, no. Amé. Así como si nada, dice, voy a girar y aparece en la torre y fe la atrás. Hoy con las manos estoy en la torre, mañana no sé, ¿viste? Sí, espontáneo. Espontáneo, tal cual. Aparte de la facha que clavó, lo decía Mario recién. Contanos, Agustín, cómo llegaste, cómo es tu historia ahí. Te estamos dando la bienvenida para que hagas lo que quieras. Bueno, gracias, chicos. Muy buena la introducción. Contando un poquito sobre mí, yo llegué hace dos años acá a Francia. Hace cuatro estudié acá, de intercambio con nuestra gran universidad pública que tenemos ahí en Mendoza. Y, bueno, se me dio el caso de que tuve una oportunidad de trabajo luego de aderezarme. Empecé a hacer carrera y me decidí quedar acá, que la ciudad estaba linda. Dicho en grandes palabras. Linda, y tenés el fin a la torre. Sí. Y ahora encima es pleno verano, está la gente ahí disfrutando con los barquitos. A ver, mostrándonos un poquito, ¿puedes dar una cámara? Tomando un champancito. Así, a ver. Disfrutando con la música en los barcos. Ahora generalmente como en verano ya están todos disfrutando de vuelta, sacándose un par de fotos. No, ahora no hay casi nadie, comparado con otros días que he solido caminar por acá, que está lleno de turistas. Ahora está vacío. Agustín, bueno, contanos cómo es esto que recorriste. Tenemos fotos por ahí. No sé si querés empezar. ¿Qué te parece a vos? Si seguís contándonos de París y después retomamos con la cantidad de viajes que has hecho y mostramos un poco de tus viajes, arrancá como vos quieras. O querés empezar a caminar directamente, te lo dejamos para vos. Comienzo a hacer una caminata que está bonito al día, si les parece bien. ¿Podés dar vuelta a la cámara si mostramos? Sí, obvio. A ver. ¿Está pasando el metro? Uh, pasa el metro de paso. Ahí está. Se ve justo ahora con el atardecer, son las ocho y media ahora. Está la estación con el Torre Eiffel, un par de turistas que no es nada, comparado con otros días. Este es uno de los metros más famosos, este puente es donde se filmó la película de El origen, de Inception. Que generalmente cuando no está en construcción viene mucha gente a tomarse fotos. Y ahora es plena época de vacaciones. O sea que ya está toda la gente, la mayoría de los parisinos se han ido de la ciudad y la mayoría de los turistas no pueden entrar. O sea que es como, ahora está la calle desértica perfecta para conocer, para disfrutar un poquito, para los locales también disfrutar un poquito de París. O sea, Agustín, que estamos viviendo un momento histórico en la vida de París y de toda Francia, porque no hay tantos turistas porque está cerrada la frontera todavía. Mucho parisino por ser verano se ha ido, o sea que es casi uno de los momentos de la historia que menos gente vamos a tener acá y lo estamos viviendo gracias a vos. Sí, y gracias a Canal 7 que nos proporciona el espacio. Qué groso que sos, me encantó. Qué grande. Y ahora encima está súper lindo, o sea es pleno verano, para bien o para mal ya se puede andar afuera sin mascarilla, solo en el transporte público. Y bueno, también ahora encima hace dos días comenzaron la temporada de rebajas en los supermercados, en el shopping, tipo todo 50% de cuenta, así que la gente se está amontonando tipo Black Friday. Claro. Que acá los descuentos son importantes, son generosos. Son reales, los descuentos allá son reales. Claro, porque acá no son reales, primero te lo suben y después te dicen, no, venía el Black Friday y te vas con un cachito. Acá ya comienzan así, son cuatro semanas de temporada de liquidación, las dos primeras semanas son 50% de descuento, después la tercera sería un 70, 80 y ya en la última semana ya se liquidaría todo tipo 90%, que ya es como lo que quieras. Ay, Dios mío. Agustín, ¿y hay algún lugar de tiendas, algo cercano que podamos ver, hay de bares, que por ejemplo si queremos comprar algo? No sé qué podemos tener cerca que nos puedas mostrar. Y ahora justo en la parte de la Torre Eiffel, si me acerco un poquito más a donde es la parte de Trocadero, donde está la estación, seguramente van a haber un montonazo de tiendas de recuerditos, tiendas de pinturas, porque acá también hay pintores que te hacen el acuarela, digamos, cuando está todo el paisaje. Y Marce te preguntaba si hay algún barcito, en realidad lo que te quiere preguntar, No, no, no dije, no, no dije. Si hablas de Argentina, vino, pernés, si hablas de Francia, ¿cuál es la bebida? Bueno, acá también se toma mucho vino y es bastante competitivo, porque por ejemplo la cepa de Malbec que empezó en Francia no les funcionó y la llevaron a Mendoza, que claramente a nosotros nos funcionó y súper bien. Pero acá también tienen muchos vinos que son de denominación de origen, que los van llamando dependiendo de la zona donde van saliendo, y bueno, se compite con los vinos chilenos, los vinos americanos, después tienen ahora para el verano, la gente suele tomar tipo un anizado, con hielo. ¿Sos de saber de vinos y de hablar de vinos? Porque me pareció ahí oír una beta, danos saber vinos de origen de Francia, enseñanos desde allá a acá que estamos en Mendoza, vos que pisás de los dos lados. Y es que en realidad, o sea, no soy tanto, no soy tan culto en ese sentido, me falta todavía mucha práctica como para hablar de los toninos, de las cepas, de no sé qué, pero generalmente la mayoría de los chatos, de los castillos que hay en la parte del campo, hacen su propio vino. Cuando lo fabrican, tipo por reglamentación, no pueden decir que el vino proviene de otra parte, entonces por eso que se llama denominación. Entonces ahí, no es que hay Cabernet Sauvignon y Malbec, sino que hay una bodega entera de vinos que son de determinada parte, de determinada marca. Ahora, si quieren, bajo me muestro los botecitos. Dale. Cambiar un poquito. Estamos ahora en el río Sena. Marce, vos andás sumando lo que seguro ya has charlado. Vos sabés que ayer mi hermana, me decía, mi hermana Luciana me decía, por momentos se quedan callados, y le digo, la verdad es que nos quedamos impactados con las imágenes, y de pronto es como disfrutamos ese lugar. ¿Viste que te quedás? ¿No les pasa que te quedás mirando? Y uno disfruta también de eso, de la imagen, del caminar, como que estamos con nuestro entrevistado a su lado. Sí, bueno, yo le quería preguntar sobre esto que tiene el Sena, que también es muy romántico, que son la cantidad de puentes, ¿no? Entonces muchos eligen eso, navegar por el Sena, debajo de esos puentes, y cada puentecito tiene un nombre. Sí. Puentecito, o puente. A cada puentecito le van dando, tiene toda una historia por detrás, hay muchos que son de la época de Napoleón, muchos que, por ejemplo, el que cruzamos recién, que está allá al final, se llama Bir Hakeim, que creo que era de una batalla que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, van teniendo nombres de batallas, de conquistas, de héroes nacionales, de hecho hace poquito, de hecho el 14, fue la fiesta nacional, así como para nosotros el 9, ellos tuvieron su día patrio el 14, claro, y hicieron, bueno, un desfile con aviones, con orquestas, claro, de la famosa revolución francesa, ¿no? El martes pasado, claro, exacto, que festejaban el día después de la toma de la batilla, 1189, ahora veo ahí que tenés un caminito a un barco, ¿qué pasa si vos te subís ahí, te sacan, le van a cobrar, le van a cobrar, ahí pasaste por uno, digo, está bien, puede pasar que haya barcos privados de algún señor gentil que me deje pasar al barco, puede que sea un boliche, que generalmente acá, como están en territorio, digamos, sobre el agua, tienen permitido hacer ruido, es como que se les permita hacer fiestas en los cruceros, si no hay otros que son más de turistas, que van a dar una vueltita, hay de todo, ahora voy a tratar de llegar hasta allá, enfrente que está el carrusel, está toda la música, y demás lugares turísticos, pero ahora, por ejemplo, si pueden ver, está toda la gente, se viene después del trabajo, que encima ahora ya sería la hora del after office tipo 8, a tomarse un trago, hay otro que está pescando, yo nunca pesqué nada, ¿probaste? Sí, en el boliche también, nunca todo eso. ¿Y cómo son las chicas allá? O sea, si vos comparás cómo es el, no sé, el levante, no sé cómo decirlo, que quede en la pared, pilo argentino, y en otros lugares. ¿Cómo es la conquista allá, complicada, más sencilla? Acá, acá se usa mucho pedir números, pedir números de teléfono, no sé, en Mendoza tal vez sea más de Instagram, la gente acá suele como sacar el número, quedar en contacto, y remarla después con un par de citas, es como mucho, mucho más tranquilo, y hay que remarlo mucho más que, que en, que en Mendoza, por decirlo así. ¿En serio? ¿Hay más formalidad allá? Hay que ponerle más esfuerzo, sí. Está, ese, ese, ese extremo, y después está el extremo mucho más, liberal de, de capitales europeas, que a veces puede pasar. Cualquier cosa. Sí, por decir los 29. Qué imagen es esa, mirá, mirá qué imagen, divina. Desde la redacción, directo, impresionante. Para todo Mendoza, mirá la torre. Esperanza, aplaudimos a vos. Los candaditos de los enamorados. Ah, los famosos candaditos de los enamorados. Sí, que ya los hemos visto. Como ya se lo, se lo van cortando en todos los puentes, los van dejando en las barandas, en donde se pueda. Claro, se lo sacan de encima a las ciudades, eso nos enteramos el otro día, no me acuerdo si en Londres, ya se me mezclan. Sí. Y volviendo al tema, ya que estamos en este atardecer, viste, París es romántico, ¿garpa el argentino, garpa el mendocín, un acento distinto, o sigue costando ese reme del que hablas? No, sigue, funciona. Yo creo que, si bien acá en París hay un montonazo de comunidades de Latinoamérica, en general en Europa, a la gente le llama la atención cuando uno habla español, como que dice, este no es de acá. Claro. Y más ahora encima que no hay nadie de turismo, no hay turismo alguno, como para que uno diga ¿de dónde sos? Le decís, de Argentina, y los tipos se quedan perplejos como diciendo, ¿cómo es que quedaste adentro de Francia? No entienden nada. Y por ejemplo, si tuvieras que elegir, si tuvieras que elegir una mujer en los 52 países Móstrame un poquito las mantas, Agustín. ¿De dónde, en dónde, de cuál es la... Ah, o quizás que está de novio, yo le estoy poniendo un aprieto. Estas eran las mantas. Ah, mirá. Las torrecitas, que igual, si llega a pasar un policía, saben cómo se vuela rápido el tiempo. Claro, no puede estar. Marce, por favor, repetirle la pregunta que yo te pisé pidiéndolo de las mantitas. Sí, me están diciendo que tenemos que cerrar, pero, Agustín, quería decir que si tuvieras que elegir una mujer de, no sé si tenés novia o novio, la verdad que eso no preguntamos, pero bueno, de una pareja de los 52 países que has visitado. ¿Con qué te quedás? Eslovaquia. Eslovaquia. No podemos cerrar después de esto, que explique por qué eslovaquia. Marcela, la pausa sin saber el porqué, Agustín. Y no cerramos ahora. Eslovaquia es un país mucho más cerrado, que tiene menos turismo y la gente tiene más facciones eslavas. Entonces, como que, estadísticamente hablando, la mayoría de la población suele tener un rasgo muy, muy distinto al que tenemos nosotros, que es como ser demasiado fraquito, carita, no sé, con los pómulos como si fueran rusa. ¿Te gusta esa onda? Entonces, interesante. Vos has ido por esa onda y te va bien. Llama la atención. Qué copado, sí, me encantó. Miren esa imagen. Sincera. Agus, nosotros te saludamos y Marce se despide también. Sí, ponete un ratito el ratito. Y me encantó el ratito y te seguimos, Agus. Ahora sí. Bueno, les mando un abrazo. Agus, muchísimas gracias. Te queremos agradecer. Dale. A ustedes. A vos, gracias Agustín. Un abrazo grande. Buenas tardes, ahí en ese atardecer parecino. Y, chau Marcelita, te vamos a mandar un beso, pero vamos a decir el ganador, ¿no es cierto? A ver, el ganador de la cena para Don Mario, esta que, este, vinimos promocionando. Miren las fotos de Agustín. Que no es en París, porque por ahí con la foto se confunden. No, es en Don Mario de acá de Mendoza. ahí está, ahí está. Pedro Ibáñez, me lo sacaron muy rápido. Terminación de... 519, parece que sí. 519, muy bien, muy bien, viste bien Marce. Felicitaciones Pedro. Pedro que puede ir con sus amigos a Don Mario, gracias por participar, nos escribió y ganó. Marce querida, gracias. Chico, veníamos, solo le digo, el lunes festejamos el día del amigo y tiramos la casa por la ventana. Bueno. Quizás que venga con una sorpresita. Me encantó, la multa la pagas vos, pero me parece perfecto, Marcela. Te mandamos un beso grande. Chao. Chao, Marce.